Los antiguos griegos se dieron cuenta de que el ámbar atraía pequeños objetos cuando se le frotaba contra el pelaje. La palabra griega para ámbar, electrón, es de donde se deriva el nombre de esta partícula subatómica y las palabras asociadas como electricidad. Junto con el rayo, este fenómeno es una de las primeras experiencias conocidas de los humanos con la electricidad. Hoy en colaboración sonora con los Bully Magnets vamos a contarte cómo pasamos del ámbar al uso de la electricidad en nuestras casas. Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros, bienvenidos, yo soy Ciencia Reyes. Y yo, Cintia Reyes. Y como ya te había comentado en este otro video, muchos términos que utilizamos hoy los tenemos como herencia de la cultura griega. Eso mismo sucede con la palabra electrón, a pesar de que para los griegos esto no era una partícula, y mucho menos una partícula subatómica, era el nombre que le daban al ámbar que tenía características peculiares que hoy asociamos con la carga electroestática. Así pasaron siglos, sin que avanzara más al tema, hasta el 1600 que William Gilbert publicó un tratado donde utilizaba la palabra eléctricus. La utilizaba para referirse a la propiedad de un objeto de atraer objetos más pequeños después de ser frotado como referencia al fenómeno que ya habían identificado los griegos. A principios de los 1700, Francis Waxby y Charles de Cisterney Dufrey descubrieron de manera independiente lo que pensaron eran dos tipos de electricidad friccional, una al frotar con vidrio y otra al frotar con resina. Dufrey creía que este fenómeno se debía a que existían dos fluidos eléctricos, el vitrio y el resinoso. Una década más tarde Benjamin Franklin propuso que no se trataba de dos fluidos distintos, sino un mismo fluido a presiones diferentes. Fue Franklin quien sugirió la nomenclatura moderna de carga positiva y negativa, aunque no logró identificar muy bien de qué era lo que había exceso o ausencia, más allá de decir que eran presiones distintas de algo que provocaba los fenómenos observados. El 5 de junio de 1752, Franklin lleva a cabo uno de los más famosos experimentos del área. Un día de tormenta, sacó a volar una cometa. A la cometa le puso una punta de hierro y enganchó con su hilo una llave metálica. La llave, a su vez, estaba atada a una cinta de seda a manera de aislante. Cuando Franklin tuvo la tormenta encima, voló la cometa tan alto como pudo hacia las nubes, esperando capturar su electricidad. La cuerda húmeda por el agua de la tormenta llevaría la electricidad a la llave, y de ahí a una botella de lader. Esta es una botella de vidrio llena de agua cubierta de finas capas de metal por dentro y por fuera. Franklin se resguardó para no electrocutarse y efectivamente logró percibir el efecto de una descarga eléctrica. Franklin no fue ni el primero ni el único en hacer este tipo de experimento, pero sí es el más reconocido por ello. Gracias a este experimento, Franklin inventó el para rayos, que fue tan efectivo que en 1782 ya habían colocado 400 en la ciudad de Filadelfia. Soy el mismo Franklin de los billetes de 100 dólares, porque además de interesarme por la ciencia, soy considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos por haber apoyado a concluir la guerra de independencia y ayudar a la escritura de la constitución de este país. En 1780 Luigi Galvani descubrió que cuando dos metales diferentes, cobre y zinc por ejemplo, se ponían en contacto y a continuación ambos tocaban diferentes partes de un nervio de una anca de rana, hacían que se contrajeran los músculos de dicha extremidad. Llamó a este fenómeno electricidad animal. Esto sirvió de inspiración para el diseño de la primera pila de Alessandro Polta en 1800. Polta es el primero en producir una corriente continua. Él creía que el fenómeno eléctrico era el fluido de algo otra vez. La pila voltaica era una celda electroquímica que produce electricidad a partir de reacciones químicas, utilizando metales como los que había identificado Galvani. La importancia de mi pila voltaica es que es la primera manera en la historia de obtener una corriente eléctrica cuando la quisiéramos, y si pones varias pilas en serie puedes tener un mayor efecto. El químico Humphrey Davy aparece en escena en algún momento a inicios del siglo XIX. Algunos historiadores lo ubican en 1800, otros en 1801, 1805. Davy usó un par de trozos de carbón y una batería que se describe como de 2000 celdas para crear un arco eléctrico visible a través de un espacio de 10 centímetros. Este experimento de Davy demuestra una manera de reproducir los rayos de la naturaleza, el arco voltaico. Esta descarga provoca calentamiento y luz. En 1809, Davy hizo una demostración ante la Royal Society de Londres sobre cómo crear luz utilizando un hilo de platino. Este sería el principio de los esfuerzos para crear una bombilla incandescente en los siguientes años por distintos inventores. Recapitulando, en este momento de la historia la gente ya podía producir una corriente eléctrica utilizando baterías y teníamos los primeros intentos de obtener luz con ello. En 1835, James Bowman Lindsay haría una demostración pública encendiendo una bombilla incandescente con corriente continua. Pero regresemos a 1813. A estas alturas ya teníamos baterías y ya ubicaban materiales aislantes y conductores. En ese año, Hans Christian Orsted predijo la existencia de los fenómenos electromagnéticos al observar que una aguja imantada colocada en dirección paralela a un conductor eléctrico se desviaba. Este descubrimiento inspiraría a Andre Marie Ampere y Faraday, quienes trabajarían en el estudio del electromagnetismo. En 1821, Faraday logró construir un par de dispositivos que producían lo que él denominó rotación electromagnética. Esto que te muestro es el concepto del motor homopolar, uno de sus dispositivos. Es un imán cilíndrico que tiene un polo sumergido en el mercurio. Si el alambre era conectado a una batería química, el imán giraba sobre su eje porque la corriente generaba un campo magnético. Faraday continuó sus experimentos que en 1831 le llevarían a descubrir la inducción electromagnética. Enrollé dos solenoides de alambre alrededor de un aro de hierro y encontré que cuando hacía pasar corriente por un solenoide, otra corriente aparecía temporalmente en el otro solenoide. Es decir, la corriente en el primer solenoide inducía una corriente en el segundo solenoide. Este fenómeno se conoce como inducción mutua. En experimentos posteriores, Faraday observó que si hacía pasar un imán a través de una espira de alambre, una corriente eléctrica circulaba a través del alambre. Esta relación que encontró entre la electricidad y el magnetismo fue después modelada matemáticamente por James Clerk Maxwell como la llamada ley de Faraday y se convertiría posteriormente en una de las 4 famosas ecuaciones de Maxwell. Faraday usaría posteriormente estos principios para construir el dínamo eléctrico, ancestro de los actuales generadores y motores eléctricos. El trabajo de Faraday, modelado por James Clerk Maxwell, llevaría al exitoso desarrollo de dispositivos electromecánicos que dominarían la industria desde entonces. Pero, ¿recuerdas que hablamos de los esfuerzos por hacer bombillas incandescentes? La luz no solar permitió prolongar las jornadas laborales y transformó, junto con las máquinas, nuestra sociedad. ¡De esto y de la guerra de las corrientes! Te hablaremos en el siguiente video los Bully Magnets y yo en mi otro canal, el aula de Cinta Redes. Corre ahora mismo a verlo. Y si aún no lo conoces, visita y suscríbete al canal dedicado a Historia de los Bully Magnets. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrían encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Recuerda también darle click a la campanita para que YouTube te avise cuando haya videos nuevos. Otra forma de apoyar la creación de contenido de este canal es mediante el botón UNIRSE, con lo cual a partir de módicos pagos mensuales podrás acceder a algunas curiosidades. La membresía más económica cuesta menos que un boleto de transporte público en casi cualquier ciudad y hoy estrenamos una infografía de Tesla. Visita mi sitio web donde puedes encontrar las referencias que consulté para hacer este video. Publico regularmente los domingos, acompáñame aunque no te llegue notificación. Gracias y corre al otro canal. ¡Vamos!